¡Bienvenidas al party! ¡Mucho malo entreo, muchas malas! ¡Aquí está! ¡Es él! ¡El trapo! ¡Arriba las palmas! ¡Eso! ¡Cómo dice! ¡De esta manera arrancamos perreques! ¡Para hacerte mover el tonto! ¡Y dice! ¡Ah, hasta abajo vamos! ¡Vamos toda la gente de Marcela! ¡Ale! Sí, doctor, quiero felicitar por el trabajo que ha hecho con Marcela Es una nueva, Tauro Muchísimas gracias, Tauro ¿Qué me inyectó? Sí, bueno, estuvimos haciendo un tratamiento con Marcela Sí, con el desobjeteador, ¿no? Con el desobjeteador, hicimos un gran, pero un gran trabajo Y la verdad que ella se siente muy, pero muy bien Así que, Marcela, recomendaros, ¿eh? Por favor Y hoy te entro como chorro, sin avisarte ¡Ah, por favor! Cuenta igual, querido ¡Escuchá! ¡Suena la cumbia! ¡DJ Galán! ¡Suena la Joaquín! ¡La Joaquín! Hace un rato, doctor, estaba cantando en el Mercho Sí, en el Mercho, escuchando Fercho ¡Eso es lo que canta Marcela cuando se sube al mío! ¡Eso es un Mercho! ¡Eso es un Mercho, doctor! Sí, lo tengo un Mercho, escuchame Y además tengo el Fercho, ¿eh? Nosotros vamos atrás con Marcela chapando Ya que estamos hablando de vos, Marcela ¿Qué quiere, qué quiere? Se nota, Marcela, que estás muy acostumbrada a los telos ¿Por qué lo decís? Porque me afanaste el jabón del baño, Marcela Ay, sí, me encanta el jabón chiquito Me encanta el jabón ¡La loca, Marcela! ¡Súbila y dice! ¡No, no, no! Me mata como le queda el Oversize Combina muy bien con Snakey off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuánto antes Pase allá acá En el Mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te das cuenta Ya lo habremos hecho ¡Súbila y dice! En el Mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Pero a todas las cumbias en el disco Trapo Somos nosotros, ¿perde qué? ¡Damos mensaje, Denzel! ¡Trapo! ¡Trapo! ¡Sí! ¡Trapo! ¿Qué le pasa? ¿Se dieron cuenta? La conversación más corta será cuando estás en el baño Y alguien quiere entrar Vos de adentro gritás ¡Eh! Y de afuera te contestan ¡Ah! ¡Qué cómodo! ¡Wancho, no me abrá la puerta del baño! ¡Wancho, no me abrá la puerta del baño! ¡Dame, mujer! Pero mami, me dejaste tan sola Y te pienso cada día que enrolo y digo ¡Mujer! ¿Qué pasa, Shami? ¡Sí, mi hermana! ¡Ay, trapo! ¡No sabés! En el barrio me envidian, trapo ¿Por qué? Dicen que mi novio está acusado de roba automotores Y es empresario, el loco ¿Ah, sí? ¿Qué empresa tiene? El chico de Sal Madero ¡Esperate, loquito! ¡Ey, el R.J. ¡Alta Pymes, eh! Perro Primo, el más que tose ¡Es el perro Primo! Es el Nova y te resuena ¡Es eso! Sigo a todo el ritmo, eh ¡Saludos para la madre nueva y siempre escuchando, eh! No me vengo en hablar de Gucci ni de Valenciaga Porque la ropa deportiva me queda pintada Un buen perfume, un corte, piola y lava por flama ¡Y dice! La noche tan pañales, nos fuimos de caravana ¡Y si esto no! ¡Llegando y saltando, carajo! ¡Dale! ¡La clande vamos vacilando! ¡Pare un 24 a comprar colir ¡Dame otro mensaje, dense, que ya llega a Cota! ¡Llega Cajito, el Elber y la Shelly! ¡Trapo! Mi novia me dijo que la relación le hace falta magia Esta noche desaparezco ¡Abrazo, güey! ¡Dale, Shelly! ¡Todo el 13 oyentes! ¡Ele dijo, Trapo! ¡Vamos con esa palma! ¡Vamos, Shelly! ¡Quítame! ¡Vamos! ¡Palma! ¡Palma! ¡Cacha! ¡Cacha! ¡Palma! La Shelly está esperando una criatura, Santi ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, dice que le va a poner omelé ¿Por? Hay varios huevos involucrados ¡Ja, ja, ja! ¡Ni! Pero no se dice criatura, es criatura ¡La criatura! ¡La criatura! Es más un crinto que una criatura ¡Esto es a la gente! ¡Vaya! ¡La voz está de nombre para la bendición! ¿Eh? ¡Felicitaciones! Gracias Bueno, escuchen ¿Trajiste la frase de la pijarra? Sí, escúchame, la tenemos Me gusta en esa porción para reflexionar ¿Viste, Trapo? ¡Escuchá! ¡Córtame la música, DJ Yalan! ¡Nos ponemos en serio! A ver Un poco de filosofía, ¿entendés? Acá en el disco Trapo Tensel Una frase para que toda la gente que está ahí, ¿entendés? Reflexione un poco Pare la bocha y diga ¡Wow! ¡Hancha esta frase! A la larga Toda persona se acostumbra A la corta, nunca ¡Claro! ¡Que nunca pase! ¡Esa! ¡Hueza por la perra! ¡Dame más! Si la belleza está en el aire Entonces vos estás envasada al vacío ¡Eso es para pensar! ¡Eso es para pensar! ¡Eso es para pensar! ¡Eso es para pensar! ¡Para quedar con la croqueta, ¿sabés qué? Revolteando toda la semana ¡Dame una más! ¡Dame más! El sexo oral El sexo oral es como el desayuno ¡Eso es para invertirte en polvo! ¡Echate todos los que puedas! ¡Me encantó! ¡Dense! ¡Fuerte el aplauso para la frase de la pijara del día de hoy! ¡Siempre me comiendo! ¡Marcela se emocionó! ¡Sí! ¡Storando! ¡Storando! ¡Marcela, ¿qué pasa? ¡Me corre el copo! Soy muy sensible yo ¿Sí? ¿Al polvo? Sí ¿Qué pasa, Marcela? Me estás mirando, Dios santo No lo puedo creer Ah, y el otro día que te apareciste desnudo Te iba a denunciar, te juro, mirá ¿Y por qué no lo hiciste, Marcela? No vi ningún maní Digo, ningún motivo ¡Marcela! Te lo dijiste igual, ¿eh? Respeto, Dios santo ¡Subíme la música! ¡Escuchá! ¡Escuchá, escuchá! ¡A mí tú me vuelves loca! Te gusta cuando yo te toco ¡Papi, bésame en la boca! ¡Dale, hasta abajo, mami! ¿Cómo te dicen? ¡Dale, pa' que juntos somos los que brillan! ¡Somos los que brillan, Perry! ¡La FM número uno! ¡El programa número uno! Bueno, se puede suscribir al canal de YouTube en la 100 FM en YouTube ¿Cómo le está pasando, lindo? ¡Escuchá! ¡Saisa, aquí la viva en Santiago Acosta y costa presidenta! ¡Hay que ir a verla, eh! ¡Qué emoción! En el Teatro Premier Jueves, viernes, sábado, domingo Jueves, viernes, sábado, domingo Doble los sábados y el domingo festejo mi cumpleaños ¡Vamos, Costi! ¡Vamos, Costi! ¡Escuchame, Costi! ¿Hiciste la tesis final para recibirte? ¡Ay, sí! Sí, sí, trapo hice una sobriapatía, desgano y pereza en el marco de la sociedad actual ¡Qué genial! ¿Ya la presentaste? No, no tuve ganas ¡Escuchá! ¡Escuchá, escuchá! ¡Locro! ¿Cómo dice? ¿Me pidió que la agarre y la pegue? Sí Hay mucha gente que me pregunta por vos ¡Sí! Y por Marcela Buscan a Marcela Hay mucha gente muy pesada Sí Pero Marcela la viene a tomar como si hubiese poderes Me pidió que la agarre La panela La canela Usted no sé qué vendió, eh ¿Por qué? ¿Por qué es que vendí? No tengo la culpa yo Yo no soy May ni... Sí, hay mucha gente Soy Papa Piper ¡Pay, hermano! Soy un señor que dice Juan y te entierro Dicen que vienen de lejos Pará La quieren ver, dicen Ah, y Juan y Melames están rompiendo todos los vidrios Juan y Melames Qué grande Juan y te quedó el marrón No saben Están en la otra cuadra Santi ¿Te parece que vayamos a la Laura Pausini? ¿Puedes venir con todos los amigos? Bueno, vamos a la Laura Pausini Y después entra toda esta gente A ver ¡Dale, Santi! Inicio de Espacio Publicisario Aprovechá la promo dos por uno, perro Cada dos avisos que nos pagás Que pasamos uno solo Auspician Disco Trapo Me va a pagar Todo el hogar Quiero una pile con un jardín Quiero un yate y monopatín Me pagarán Todo y más El cantante más pedigüeño Dame 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 pagar para la sala Dame ahora la quiero viva Es él Un cantante inconfundible Es Ricardo Mantener Un tipo que no quiere laburar Quiere vivir de otros Ricardo Mantener Paga tu entrada Y después vemos si hay show Ey, amigo ¿Querés el viaje más top de todos? ¡Animate y viajá a Hollywood! ¡Sí! ¡Escuchaste bien! ¡De Argentina para Hollywood, guacho! Viajar el colectivo más top de todos Viajá en el... ¡Bus Willys! ¡Sí! ¡Bus Willys! ¡La manera más fácil de viajar! ¡Sólo viajan 12 monos en el Bus Willys! Viajando en el Bus Willys Te sentís protegido No tengas miedo a ningún accidente Porque él es duro de matar Viajá por Bus Willys Usamos GPS A veces estamos medio perdidos Se acabó la tanda Ahora sí Si querés apagar la radio Total Nosotros ya juntamos toda la taraja Ailín Calzé la plata y vamos al bolí Quedándonos en la pera ¡Satando! 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 ¡Vienes ahí! ¡Aquí va! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Vamos, Santi! ¡Mueve esa cacha! ¡Mueve! ¡Vamos, vamo, macho! No, yo estoy acá en la puerta tratando de... De contener a la gente que está De contener a la gente que está Están como locos Lo que pasa es que tampoco vale que nos estamos yendo ¿Sí? ¿Querés que la vamos a pasar, Santi? Sí, pero no van a entrar todos, ¿sí? Hay una banda de gente ¡Córtame la música, DJ Alan! Después le mandamos un saludo grande al DJ 2 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, Chupite y Chupé Chupite y Chupite, por favor Chupite y Chupite y Chupite Sí Y tenían posturas diferentes sobre la pérdida del agua en la cocina de la casa Chupite decía Hay un caño averiado ¿Y de Chupite? El curito roto ¡No! ¡Marcela, por favor! ¡Por favor! Vamos de a poco, Marcela ¿Eh? ¿Quién más está, Marcela? Juan y Tentierro ¿Juan y Tentierro? Juan y Tentierro Estos vienen siempre, son dos pesados Sí, son pesados ¿Sí, a ver? Se ve que no sé qué le piden Pagan mucho Juan y Tentierro fueron a una escuela de cocina Sí ¿Cuál le puso la papa al puchero? ¿Y Tentierro? La batata ¡Ah! ¡Marcela, por favor! Está bien Está muy guarada ¿Eh? Se van a ir Ah, pero estos, estos están ansiosos Mirá ¿Juan y Tentierro tenías una amiga a la puchero? ¿La puchero? ¿La puchero? No, no, no En Córdoba te dicen puchero ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque dice que es barato Se lo come cuando uno ¡Ah! 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 Un horror ¿Quién más bien? Juan y la mes Juan y Melames Juan y Melames Bueno Juan y Melames viajaron a Tandil Juan Degustó un rico queso ¿Y Melames? El salamín ¡Ay, por favor! ¡Marcela! ¡Dámonos más, Marcela! ¡Juan y me quedó el marrón! ¡Fuerte! ¡Juan y me quedó el marrón! ¡Ay, Dios! Juan y me quedó el marrón Escuchaban la charla técnica Que le daban a un futbolista Juan escuchaba Te quiero como carrillero en el medio campo Carrilero en el medio campo, así es Carrilero, sí Ah, bueno, carrilero Y me quedó el marrón Bien abierto Y recibiendo solo ¡No, Marcela! ¡Por favor, te lo pido! ¡Marcela! ¡Sí, sí, sí! ¡Basta, chicos, se van! ¡No, Marcela! ¡Estoy por la culpa de ella! ¿Qué hago con Juan y de la calentura que tenía? No, no, Marcela Estamos faltos de tiempo No podemos Pasa todo y si nos vamos a ver Bueno, bueno, dale, Marcela, dale ¡Dale, dale, dale! Ay, Juan y de la calentura que tenía Eran testigos de mis épocas de delincuentes A Juan le contaba En cualquier momento me agarran Y de la calentura que tenía Acabaste adentro ¡No! ¡Basta, basta, basta! Un disco del moro Al trapo hay que sacarlo por loco En su disco se zarpa con todos El programa lo hace a su modo Y se descontrola Vive de noche Al trapo no hay quien lo controle Para él la vida es un show Y disco trapo termina con dos Vive de noche Al guacho no hay quien lo controle Sé que es socio de Santiago del Moro Y tú en un toque se queda con dos Blam, blam, blam A los tiros disco trapo mucho ram, pam, pam Con el décelo cuteando de gira se va Y acá vas ya Lo vas a encontrar por los bailes están Mientras Marcelita le baila Y Caquito flojo lo agarra Nadie lo va a detener Necesita de un tequila solo pa' pasarla bien Es el trapo mamá Donde hay descontrol Y siempre ahí está Hace que suba la presión Con eso y se terminó Dale perre Disco trapo allí Maxi Tu papá Oíste 2 2 3 3 4 3 4